El desmán que ocasionó Javier, el hermano de María de los Ángeles Aguilar Pérez, síndico del municipio de San Felipe Teotlancingo, Puebla, obligó a la funcionaria a abandonar una sesión de cabildo para intervenir y evitar que fuera detenido. El sujeto estaba afuera de la presidencia, en completo estado de ebriedad y alterando el orden público, por lo que fue abordado por los elementos de la Policía Municipal, quienes lo iban a detener por las faltas administrativas y los delitos que estaba cometiendo al insultarlos. Es por ello que Aguilar Pérez salió y tras varios gritos, exigió a su hermano que se subiera nuevamente a su auto y se retirara, pero en lugar de eso, el ebrio lanzó amenazas e improperios contra los uniformados, por lo que la mujer pidió ayuda a sus familiares para que fueran por él. Finalmente, el sujeto aceleró su automóvil y en completo estado de intoxicación etílica se retiró a toda velocidad. A pesar que el video de los hechos fue dado a conocer en las últimas horas, trascendió que esto pasó el 11 de septiembre.